Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. El cubrimiento que los medios hicieron sobre el ataque a la laguna de Sonso ocurrido a finales del año 2015, hizo que algunas personas se confundieran y pensaran que la laguna se había secado. Nada más alejado de la realidad, la verdad es que el ataque afectó aproximadamente 30 hectáreas, y la laguna en total tiene 2.045, de las cuales 475 hectáreas corresponden a Espejo Lagunar. Estamos hoy con la presencia del Brigadier General Chávez, comandante de la brigada en Cali, que nos ha apoyado muchísimo con la maquinaria que hoy empieza los trabajos de remoción y restitución. También tenemos la compañía del alcalde de UGA, de la Policía Ambiental del Valle del Cauca. Esta es una señal que la corporación está haciendo en el sentido de que es nuestro compromiso resarcir este daño, y lo vamos a hacer a través de una maquinaria especializada que el Batallón de Ingenieros Kodaxi con sede en Palmira nos va a apoyar para estas actividades. En realidad, Sonso vive como lo registró recientemente en el diario El País, con el reportaje llamado La Laguna de Sonso continúa siendo un paraíso para las aves, que incluyó una serie de fotos a propósito de la reciente Feria Internacional de Aves Colombia 2016, que escogió este sitio para algunas de sus jornadas de avistamiento con expertos y aficionados de todo el mundo. Los daños ocasionados por un particular y que la CBC ya está reparando con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de UGA, no impiden que la Laguna de Sonso siga siendo el refugio de 165 especies, de las cuales 55 son acuáticas. Pero no son solo aves, este humedal también es el hábitat de 24 especies de anfibios y reptiles, 50 mamíferos, 31 peces y 25 de flora. La afectación sin duda es que se han alterado las condiciones hidráulicas, el drenaje natural ahora en la época de invierno cuando se registra en niveles altos del río Cauca, pues queremos garantizar que las condiciones hidráulicas de drenaje sean las adecuadas para evitar afectaciones directas al terreno. Y por supuesto la vegetación que se retiró es una vegetación que vamos a inducir esa recuperación y en ese propósito está empeñada la palabra de la Corporación como Autoridad Ambiental del Valle del Cauca. Sonso fue declarada como humedal desde 1979 y aquí la CBC desarrolla actividades de recuperación y valoración de este ecosistema estratégico considerado el último relicto lagunar del bosque seco inundable del complejo de humedales interiores de la cuenca del alto río Cauca. La Laguna de Sonso sigue siendo un paraíso ambiental que pueden disfrutar quienes quieran aprender de este ecosistema al tiempo que avanzan las obras que en primera instancia buscan la restitución de las condiciones hidráulicas del denominado Caño Nuevo para que cuando se presenten las lluvias el mismo pueda evacuar con facilidad y no se presenten inundaciones. En este momento la corporación apenas está elaborando el plan de acción cuatrienal que es lo que le permite que el consejo directivo apruebe las intervenciones que se van a hacer del 2016 al 2019. Allí nos da la garantía y el respaldo de poder tener recursos o certificados de disponibilidad presupuestal que nos permitan hacer un proceso de contratación, repito, con la figura de una licitación porque no lo podemos hacer por convenio. Quisiéramos que esta intervención fuera al día siguiente, haber detectado la intervención pero entenderá la opinión pública que tenemos que cumplir procesos establecidos en la ley para la contratación de equipos y maquinarias. Si desea conocer más sobre los trabajos en la Laguna de Sonso, comuníquese al 331-0100 de la CBC en Cali. El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5 es dulce. Ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo. Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida.